El Museo de Israel ha reinstalado sus obras de arte antes de la reapertura al público el próximo jueves. Entre ellas se encuentran los famosos rollos del Mar Muerto. El Museo de Israel vuelve a abrir sus puertas después de cinco meses cerrado. Es un esfuerzo de equipo. Los 500 empleados se reúnen para prepararse para la reapertura del jueves. Es muy, muy difícil ser director de un museo cerrado porque los museos quieren estar abiertos, quieren dar la bienvenida a la gente, quieren abrirse, abrir la mente de la gente, abrir el corazón de la gente y permitirle disfrutar de las fantásticas colecciones, del fantástico arte, de la fantástica cultura que tenemos. Estamos con todos los preparativos para la reapertura. Vamos a reabrir este próximo jueves y todos estamos muy emocionados. En el ala de arte moderno del museo se lleva a cabo la reinstalación de varias estatuas del célebre escultor francés Auguste Rodin, incluyendo el icónico El Beso. También se está reinstalando su escultura de bronce La Sombra. Bajo un foco el tazón de porcelana blanco brillante de Marcel Duchamp, titulado La Fuente de 1917, se limpia con precisión. Tras un sueño profundo en los sótanos climatizados del museo, los famosos rollos del Mar Muerto también vuelven a la exposición. Es un día grande y especial porque hoy mostramos los rollos del Mar Muerto de nuevo, después de cinco meses de estar guardados. Junto con un gran equipo de conservadores y técnicos, hemos sacado los pergaminos del sótano y los hemos traído de vuelta. Estamos esperando a que venga la gente y vea los rollos del Mar Muerto de nuevo. Los rollos del Mar Muerto son frágiles. Se trata de pergaminos de dos milenios de antigüedad e incluyen las copias más antiguas existentes de textos bíblicos. Los delicados pergaminos requieren poca luz y humedad para su conservación. Aunque el país comenzó a reabrir su economía en mayo, el Museo de Israel tuvo dificultades para recaudar fondos que le permitieran abrir de manera sostenible durante la crisis. De acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Salud, el acceso al museo se limitará a un número reducido de personas y las entradas deberán reservarse en línea con antelación. CGTN en español.